Ya estamos de vuelta con el mundo del agro. Paulus, hay un particular interés en mi relación con el arte flamenco, es sobre el bosco y específicamente el grabado. ¿Cómo te aproximas tú al grabado? Me dices que cuando estudiaste en la academia te dieron grabado, te dieron artes gráficas y todo eso. ¿Por qué estudiaste eso? Pero principalmente, ¿cómo te aproximas tú al grabado independientemente de cómo ha sido con la pintura? Esas son dos cosas aparte. El grabado no tiene mucho que ver con la pintura en primer inicio. El grabado fue hecho líneas en láminas de hierro. Realmente para reproducir las líneas sobre armadura. Entonces, para poderlo imprimir, lo llenaron de tinta y lo frotaron con papel y de ahí viene el grabado. El Jerónimo Bush es más viejo. Es un pintor, no tiene nada que ver con el grabado en sí mismo. Pero él fue el primero en muy grande en no pintar lo que ves, no pintar lo que sabes, sino pintar todos los diablos y todos los aspectos del psique humano dentro de sus cuadros. Y a veces son absolutamente tenebrosos, a veces son súper cómicos, pero él mostraba partes de la alma. Y es el primero que se rompió en esos vínculos muy fuertes con la iglesia. Y la iglesia estaba poniendo, ah, tú pones un Cristo, tú pones un María, tú pones un tal y eso. No, 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 él se fue por todos los diablos del mundo. Entonces, muy bello. Pero el grabado es de más tarde. Es de más tarde. Pero otra vez, regresando a Rembrandt, Rembrandt era para mí personalmente un más grande, un grabador que un pintor. Las pinturas son súper famosas y tal y esas, pero si ves los grabados de Rembrandt, tú ves calidad de blanco y negro. Donde el blanco dentro de un fondo oscuro da una luz dramática que son pocos que lograron eso hasta ahora. Entonces, los grabados reales de Rembrandt, cuando lo ves de verdad, lo que tú ves es un pedazo de papel con un poco de tinta, ¿ok? Ciencia. Pero el efecto que tiene eso sobre la alma en la calidad de luz, otra vez, es más allá de lo común. Bueno, en esta parte del programa, pues vamos a seguir hablando de tu pintura, pero ahora nos interesa conocer en el artista que hay en ti tu evolución. Es decir, ya cuando tú comienzas a expresarte de una manera, diríamos, profesional, magistral, ¿cómo evoluciona tu pintura? Yo empecé como haciendo grabados realmente, ¿no? Es sobre papel, que en Holanda es una técnica muy utilizada, muy bien divulgada. En el trópico, aquí, tiene un problema grave con los musgos. Entonces, como yo estaba hablando de que Rembrandt estaba haciendo calidad de luz en blanco y negro, yo estaba tratando lo mismo, nunca a ese tipo de nivel. Pero, ok, mis intentos. Ahora, al introducir color a ese, como el trópico se invita mucho a usar diferentes los colores, con una otra intensidad, con un otro romanticismo, yo empecé a pintar. Pero tuve que aprenderlo yo mismo, ¿sí? Entonces, yo, con los elementos gráficos de Venezuela, que son los petroglifos, ¿no? De nuestros antepasados, estoy hablando plural ahí, pero ok, ok, me perdona esa. Que la traté de llevar a un próximo nivel, porque es muy bonito si hablamos del indigenismo y un poco de cosas primitivas. Pero, ese idioma yo trataba de usarlo para llegar a un próximo idea con eso, ¿no? El mismo idioma del petroglifo. Que, por ejemplo, un petroglifo de un indio que ve un avión, pero no sabe qué es un avión. Un bicho que vuela, pues. Pero, ¿qué es eso? Gente que se sienten adentro de un avión. Entonces, sí, ok, están sentados adentro del avión, pero no sé si lo logren ver. Pero están con sus piernas para afuera, como en un banquito, ¿sí? Esa es forma de pensar. ¿Cómo vemos pensamientos, no? Es como leemos petroglifos, como mapas, como relatos de familia, como descendencias, con dónde está la cosecha, dónde están las cerezas. Ahora, ¿qué significa un avión para esa gente? ¿Cómo es que un holandés, en ese mundo, en ese primer mundo, donde tenía todas las oportunidades para desplegar el talento y la formación, viene a Venezuela y se queda aquí, convive aquí, hace su familia aquí? ¿Cómo se explica eso para los televidentes, que Paulus Giff ahora es más gocho que holandés? Me sorprende un poquito la pregunta, porque no tengo una respuesta clara en eso. Yo creo que en el camino de la vida, que cada uno caminamos, encontramos senderos que vale la pena caminar. Por la época, en Holanda, otra vez como niño, que yo estoy viviendo mi niñez, soy fiel a mi niño interior, por lo menos, que todavía vive, no es un niño abandonado, olvidado. Yo escalé la montaña más alto de Holanda, solo. Me escapé de mi familia y fui a escalar esa montaña. Es un cerrito de 320 metros de altura. Entonces yo me sentí el rey del mundo, en el sur de los Países Bajos. Es uno de los más grandes hitos en mi vida, entonces traté de mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Ahora, este paisaje de nuestra Gocholandia es más o menos parecido, pero mucho más alto, mucho más grande. Entonces, allá todos chiquiticos, tamaños, allá son cerritos chiquiticos y senderos y caminitos. Y hay llanos. Sí, llanito más ahí. Entonces, había momentos de alegría aquí vivir ese pedazo de los Países Bajos, que es la parte más alta de los Países Bajos. Entonces, todavía hay momentos, después de casi 30 años aquí, veo ese Alemburgo, ¿no? Es el sur. Y lo veo aquí y pienso, ah, con ustedes, eso sí vale la pena. Ya regresamos con más del Mundo del Agro.